Los 4 mejores productos con articulación Ken, ¿cuál es el mejor para ti? Este conjunto deportivo de Ken Barbie Signature Looks es impresionante. Me encanta cómo está vestido mi muñeco Ken con su camiseta y pantalones cortos coordinados. Con su cuerpo articulado, es fácil posarlo para que haga deporte o cualquier otra actividad que se me ocurra. No puedo esperar a añadir más conjuntos de ropa a su colección. Este juguete de colección es perfecto para cualquier fanático de Barbie de los juguetes coleccionables. Lo recomiendo encarecidamente. Hola, he comprado el set de Barbie Vamos de viaje para mi sobrina de 6 años y ha sido un gran éxito. Incluye el muñeco Ken con accesorios como una maleta, una cámara y otros objetos de viaje. Además, el packaging es muy atractivo y llamativo para los niños. La calidad de los materiales es buena y los detalles están muy logrados. Mi sobrina juega durante horas con esta Barbie, y la recomendaría sin dudas para cualquier niño o niña amante de los juguetes de muñecas. Recientemente adquirí el Ken Fashionista Sudadera Corazones a Cuadros y estoy muy contenta con él. Me encanta su look a la moda con su sudadera con corazones a cuadros y pantalones cortos. Además, su cabello rubio bien cuidado le da un toque muy realista. La calidad del producto es excelente, y es perfecto para niños mayores de 3 años que disfrutan de jugar con muñecas. Lo recomiendo altamente como una gran adición a cualquier colección de muñecas. Me encanta este set de Barbie Ken con tabla de surf. El muñeco es súper detallado y está vestido con ropa de surfista muy guay. La tabla también viene incluida y es perfecta para que Ken surfee las olas. Además, hay otros accesorios como una gorra, y gafas de sol que hacen que el juego sea más divertido. Este juguete es genial para fomentar la imaginación, y la creatividad de los niños mayores de 3 años. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.